Buenas tardes, bienvenidos, gracias por preferir informarse con un noticiero hecho, soy Jennifer Valle, llegamos al tan esperado viernes Armando. Llegamos al viernes, que gusto que esté con nosotros, arrancamos. Cuando los compañeros hacen el ingreso, pues son recibidos a disparos, ante este ataque el personal responde, sin embargo lamentablemente ha fallecido un compañero. Un policía y un cabecilla de pandillas murieron tras un enfrentamiento armado en Tonacatepeque, las autoridades montaron un fuerte operativo en la zona, le tenemos los detalles. Una mujer continuará detenida, acusada de publicar fotografías de su hija, de ocho años, desnuda. Denunciamos públicamente y ante los medios al presidente doctor Armando Pineda Nava y a nueve magistrados. Hay reducción de labores en el órgano judicial, empleados denuncian la supresión de plazas en varias unidades. Hasta la asamblea legislativa llegaron familiares de reos de diversos centros penales, piden no sean prorrogadas las medidas extraordinarias en materia de seguridad. Le exigimos que los den el aumento horizontal hoy en marzo para los dos grupos. Por varias horas se paralizó esta mañana el tránsito vehicular sobre la Alameda Juan Pablo II, debido a una protesta. Incluso el CITRAM guardó sus unidades. En la parte de hotelería es que las casas que sirven puedan ser útiles para hoteles. Incentivar el turismo y dinamizar la economía del país es el objetivo del Plan Maestro para el Desarrollo en el municipio del Paisnal. En Estados Unidos el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán acudió hoy a su segunda cita con la Corte Federal que le imputó 17 cargos por narcotráfico, lavado de dinero, secuestro y homicidio. Un prolongado enfrentamiento armado se registró esta madrugada entre miembros de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial y pandilleros en un cantón de un municipio de Tónacatepec. Tras el intercambio de disparos fallecieron un agente y un cabecilla de pandillas que se había escapado de Bartolinas Policiales. Y a primeras horas de esta mañana las autoridades aún presenciaban la escena y se mantenía un amplio dispositivo de seguridad. El periodista Néstor Hernández estuvo ahí y desde la sala de redacción nos amplía los detalles. Néstor, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Jenny Fer Armando. Muy buenas tardes, ya lo decían ustedes, esto fue en el municipio de Tónacatepec. Fue cerca de la 1.30 de la madrugada, según confirmaba la Policía Nacional Civil, este enfrentamiento donde fue la FERD con los miembros de estructuras criminales que operan en ese sector del Cantón Malacofa específicamente. Veremos en la siguiente nota a continuación todos los detalles de lo que ocurrió y también acerca de las personas fallecidas. Escuchemos. Se enfrentaron nuevamente al menos 12 agentes de la Fuerza de Intervención para Recuperación Territorial contra miembros de pandillas. Fue en horas de la madrugada en el Cantón Malacofa de Tónacatepec. Al menos por una hora se prolongó el intercambio de disparos. Unos 80 casquillos quedaron esparcidos en la escena. El saldo, Juan Carlos Aguilar, agente de la PNC fallecido, y otro compañero más herido. También murió Ricardo Esaú Monteserazo, el máximo líder de la pandilla que opera en la zona, mejor conocido como el pupusa. Esta madrugada un equipo de la FIR con investigadores llegaron a este lugar, a una casa, donde teníamos información que se encontraba un sujeto, el cual tenía orden de captura. Cuando los compañeros hacen el ingreso, pues son recibidos a disparos. Ante este ataque el personal responde. Sin embargo, lamentablemente ha fallecido un compañero. El pupusa escapó de las bartolinas policiales en Apopa en noviembre del año pasado. Sobre él pesaban tres órdenes de captura. Vecinos, familiares y amigos confirman el control que tenía en la zona. Además lo vinculan con el homicidio de otro policía en enero. ¿A este pandillero se le acusa además de ser quien provocó el éxodo de decenas de familias en los últimos años? Sí, también se movía hacia Tuna Catepeque, se movía hacia Altejar, se movía a Tierra Blanca, en el Sauce, aquí en Cacerío Los Parados. En el sector se desplegó un operativo policial en busca del resto de involucrados, pero se dieron a la fuga y no se reportaron capturas. En lo que va del 2017, tres elementos de la policía han perdido la vida a manos de pandillas. Bueno, un dato más que podemos agregar es que la vivienda donde se encontraban estos pandilleros, específicamente de tres pisos, no les correspondía, no era de su pertenencia. El dueño llegó horas más tarde y fue interrogado ampliamente por la Policía Nacional Civil, pero no se brindaron más detalles al respecto. Compañeros, este es mi reporte, vuelvo con ustedes. Néstor, gracias, buenas tardes, vamos a estar pendiente de esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en más información, hasta la Asamblea Legislativa pretendían llegar familiares de reos de diversos centros penales. Piden que no sean prorrogadas las medidas extraordinarias en materia de seguridad. Para contarnos qué está pasando, nos enlazamos con el periodista Raúl Hernández. Raúl, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Desinformando, desde los alrededores de Centro de Gobierno, este día la organización IPAS se hizo acompañar de un buen número de familiares de pandilleros que se encuentran recluidos en distintos recintos carcelarios. El objetivo de ellos era acudir a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia y pedir que no se le dé prórroga a las medidas extraordinarias en las cárceles. Aseguran que se le están violentando sus derechos al no poder visitar a los pandilleros recluidos en los penales declarados en emergencia. Sin embargo, no pudieron ingresar a la Asamblea Legislativa porque estas instituciones permanecieron custodiadas durante toda la mañana por elementos de la Policía Nacional Civil. Las peticiones que traemos son las siguientes, que no sigan implementando las medidas extraordinarias porque así como ellos sufren, igual la familia sufre, pues, y todos somos seres humanos. Ni usted ni yo tenemos el derecho de venir a señalar a alguien, pues, porque igual usted no ha estado en el lugar de los hechos, si saben que lo hicieron o no lo hicieron. O sea, ¿por qué hacerlo sin haber visto antes? ¿Y por qué no se pone la mano del gobierno central en su corazón también si lo que dice él, que lo que los muchachos han hecho, él ya lo hizo en el pasado? No los podemos ver, ya tenemos un año de no verlos, de no entrar paquetes. No sabemos ni cómo están porque no, no, o sea, no tienen ni teléfono ellos como público antes, ¿verdad? Que ellos nos llamaban y nos decían, estamos bien. Ahorita no sabemos nada de ellos. Están a la intemperie, ¿verdad? Sabemos que no tienen medicina, no tienen ropa, no hay comida. La comida que les dan es insuficiente para ellos, ¿verdad? Ya un año es imposible. Este gobierno no les prometió eso a ellos. Él prometió diferentes cosas y cuando él se sintió en el poder, se olvidó de todos. Los dirigentes de IPAS dijeron que van a regresar en los próximos días y aseguran tener el respaldo de algunos diputados de la Asamblea Legislativa quienes están de acuerdo con el diálogo entre pandillas y gobierno. El Estado está obligado a aplicar la ley, pero hacerlo en una forma también con el debido proceso. Nadie se opone a la aplicación de la ley. El que la debe, la paga. El que ha cometido un delito tiene que responder a la falta cometida. Eso hasta nosotros en la iglesia así lo practicamos y así Dios lo practica también. También hay ofertas de salvación y ofertas de condenación cuando hacemos lo malo. Entonces la ley tiene que aplicarse, el Estado tiene ese deber, pero lo que nosotros cuidamos es que no vayan a extremarse el maltrato y haya esa violación de los derechos humanos. A esta hora de la tarde, aquí en los alrededores del centro de gobierno, la situación ya regresó a la normalidad sin mayores inconvenientes. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Regresamos con información nacional y es que en temas judiciales, instrucción formal con detención provisional, se le decretó a Yanira Guardado de Linares, quien fue capturada en San Pablo, Tacachico, por publicar fotografías de su hija de ocho años desnuda. El delito que se le atribuye es su utilización de personas menores e incapaces en pornografía. La investigación surgió a través de una denuncia interpuesta por el padre de la menor en junio de 2016, quien encontró en el celular de la imputada una carpeta de imágenes de la niña. El Ministerio Público pidió un lapso de cuatro meses para robustecer esta acusación. En más temas judiciales, el expresidente Mauricio Funes rendirá su declaración como parte del proceso judicial que se sigue en su contra desde Nicaragua por medio de un comunicado de prensa. La Cámara Segunda de lo Civil comunicó que aceptó que Funes testifique desde la Embajada de El Salvador en Nicaragua bajo la cooperación procesal internacional. La Fiscalía y el apoderado legal de Funes tienen tres días hábiles para presentar el cuestionario de preguntas que deberá responder el exmandatario. Es importante recordar que el abogado de Funes presentó el 11 de enero un recurso de revocatoria en el que se solicitaba que el tribunal librara una carta rogatoria bajo cooperación internacional para que se tomara la declaración en la Embajada de El Salvador en Nicaragua. Y hoy sindicalistas del órgano judicial se concentraron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Denunciando la aprobación de un acuerdo que según ellos afectará a decenas de empleados. Veamos. Son las advertencias que le envían los trabajadores a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la inconformidad de acuerdos tomados que según ellos afectan a decenas de empleados. El descontento surge luego que en Corte Plena se acordara reestructurar al menos siete unidades de ese órgano de Estado. Nosotros denunciamos públicamente y ante los medios al presidente doctor Armando Pineda Nava y a nueve magistrados que fueron los creadores de este acuerdo 530. Les podemos mostrar documentos donde hemos pedido audiencia para tratar la problemática de los empleados que son más de 100 los afectados en el traslado. Los empleados aseguran que han intentado ser escuchados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sin tener éxito. Piden entablar una mesa de diálogo. A partir de este día supuestamente empiezan a girarse las primeras notas de traslado. Entonces también estamos pidiendo a las instituciones afectadas a la oficina que no las reciban, que cierren y que cesen las labores hasta que nos tome en cuenta el señor presidente en este tipo de decisiones. Las primeras acciones de los trabajadores ya iniciaron. Cuatro de las siete unidades que saldrán afectadas según ellos con la reestructuración ya están en paro de labores. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y en otra protesta, sindicalistas marcharon hacia la Alcaldía de San Salvador para denunciar lo que ellos llaman violaciones a sus derechos como trabajadores. ¡Que viva el semana, compañeros! ¡Que viva! Servicio del CITRAMS, suspendido y caos vehicular, fueron algunas de las consecuencias de la protesta de sindicalistas de la Alcaldía de San Salvador. Bloquearon uno de los sentidos sobre la Alameda Juan Pablo II. ¡A más represión, más lucha! Los manifestantes a todas voces denunciaron su descontento con la administración del alcalde Nayib Bukele. Le exigimos que los den el aumento horizontal hoy en marzo para los dos grupos, los que ganan 457 hacia abajo y los que ganan 457 hacia arriba, y que los entreguen las prestaciones, zapatos, uniformes, del año 2015 y 2016. Y dijeron ser víctimas de despidos injustificados y acoso laboral, por el simple hecho de ser miembro de un sindicato. Para los despidos masivos que está haciendo, porque sí está haciendo despidos masivos. ¿Qué tipo de acoso? Como por ser sindicalistas, nos tienen sin funciones, nos tiran para alguna área de donde no hay, o sea, donde tal vez es peligroso. La marcha fue acompañada por elementos de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil, hasta llegar a la Alcaldía, donde sindicalistas se mantuvieron por varias horas para denunciar lo que ellos llaman violación a sus derechos como trabajadores. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, dio detalles de las medidas legales que inició para defenderse de la demanda de inconstitucionalidad en su contra, por presunta vinculación con un partido político. Los detalles a regresar de la pausa comercial, pero antes, en información de última hora, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía ha reportado la muerte de dos pandilleros en un enfrentamiento armado. Esto ocurrió en Aguachapá. Síganos en nuestras redes sociales, arroba noticiero hechos, ahí encuentra también esa información. Ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, bueno, Ulises Rivas, dio detalles de las medidas legales que inició para defenderse de la demanda de inconstitucionalidad en su contra. Por presunta vinculación con un partido político, la periodista Raquel Herrera nos tiene más información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarlos y también a quienes informan a esta hora. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, continúa con las acciones en su defensa. Recientemente viajó a Washington a interponer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie solicitando medidas cautelares. Esto luego que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda de inconstitucionalidad en contra de su elección. A juicio del magistrado, las acciones de los magistrados de la Sala no están apegadas a derecho y están parcializadas. Escuchemos qué dijo a continuación. Y previendo también que ellos no son uniformes en sus criterios para resolver, entonces también decidí acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Como organismo regional de protección y específicamente de la OEA para intentar tutelar los derechos, no sólo de este servidor, sino que los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano que quiera aspirar a un cargo público. ¿Por qué? Porque yo creo que el criterio de la Sala de vincularlo a uno, a la fuerza, a un partido político o al que sea, no es correcto. Así es que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó una comunicación, en lenguaje del derecho internacional, comunicación se le dicen a las demandas, donde se solicita medidas cautelares, ¿verdad? Que la comisión se pronuncie, de verdad, exigiéndole al Estado de El Salvador y específicamente a la Sala de lo Constitucional que respete los derechos civiles y políticos porque son derechos fundamentales de todas las personas. Ulises Rivas también habló de las acciones que podría tomar si la Sala de lo Constitucional lo destituye de su cargo. Escuchemos qué dijo a continuación. ¿Qué voy a hacer si este día a las 12 del mediodía deciden notificar? Bueno, me voy a largar para mi casa, me voy a tomar una cerveza, luego depende de la resolución que tome, pues si está el delito de prevericato. ¿Verdad? Yo no estoy planteando, esta lucha yo la inicio, la inicié el 17 de enero, pero no sé si va a terminar en cuatro meses, en cinco meses, en dos años. Entonces, para mí esto yo tengo más tiempo. Coexiste el Tribunal de Ética también, ¿verdad? Existe la misma Procuraduría de Derechos Humanos, investigación judicial, porque no dejan de ser jueces. A juicio del magistrado, la admisión de la demanda por parte de la Sala de lo Constitucional obedece a un odio político hacia el partido de izquierda, con el que presuntamente estaría vinculado. Parte de esta información, por supuesto, nosotros se la vamos a estar actualizando en nuestra siguiente emisión. Regreso con ustedes. Gracias por este informe, Raquel. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y presidenta de Comúres, Milagro Navas, ha reiterado el llamado al Ministerio de Hacienda y le exige que sal de la deuda que tiene con las 262 alcaldías. Ya que hasta la fecha, adeuda el FODES correspondiente el mes de diciembre y enero. Decirle al Ministro de Hacienda que este dinero no es un dinero que lo vamos a ocupar políticamente, sino que es un trabajo que hemos venido haciendo todos los años y es un trabajo de desarrollo local donde regresamos con obras a la población y lo más preocupante es que hay alcaldías que van a colapsar y ya no van a recoger la basura, ya no van a apagar la luz eléctrica, va a haber desempleo y no va a haber el servicio que la población espera. Creemos que no es esa la misión que tiene el gobierno. Creemos que hay problemas, pero definitivamente, señor ministro, háganos el favor de entregarnos lo que nos corresponde por ley. En más información, los diputados reaccionaron a las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión de impuestos. El gobierno busca retener un 10% de salarios, congelar cuentas bancarias y la incautación de inmuebles y vehículos a las personas que se encuentran en mora con el fisco. Yo tengo reservas y dudas serias de que estas facultades las tenga la autoridad hacendaria. No me he puesto a revisarlo con puntualidad, pero tengo la impresión de que no está facultado el Ministerio de Hacienda para hacerlo. He escuchado a voceros y diputados de ARENA decir que cobren, que cumplan su función. Entonces hay una ley de la Dirección General de Impuestos Internos que autoriza estas medidas que recientemente han anunciado. Y en la entrevista de Chosa M, el director del Centro Nacional de Registro explicó cómo la institución intervendrá en las nuevas medidas de cobranza del Ministerio de Hacienda. Principalmente en la incautación preventiva de inmuebles. Desde este espacio, el director del Centro Nacional de Registros avaló la propuesta, sobre todo porque al Ministerio de Hacienda siempre se le ha criticado que necesita elementos para combatir la evasión fiscal. Aquí eternamente se ha dicho que el Ministerio de Hacienda no tiene dientes, no tiene garras o no tiene la voluntad para poder hacerlo. Ahora pareciera que van con una iniciativa bastante fuerte para combatir la evasión, el contrabando, para combatir la ilusión innecesaria. Hacienda creó nuevas medidas de cobranza, entre ellas que se retendrá hasta el 10% del salario a personas que tengan deudas con el fisco y 25% de los ingresos para aquellas empresas con mora tributaria. Además de la incautación preventiva de inmuebles. Y precisamente en este último punto, el CNR está trabajando para evitar que la gente y las compañías cambien desde ya el nombre del dueño para evadir la responsabilidad. Esto no significa más que poner una alerta dentro de lo que significa el inmueble, haciendo ver que este inmueble para ser transferido necesita haber superado una cantidad de cosas el propietario frente a la institucionalidad del Estado. Rogelio Canales aclaró que todo proceso se realizará con el aval de la Fiscalía General de la República y los tribunales correspondientes. Y aquí surge la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien está en mora y tiene hipotecada su propiedad o quiere venderla para pagar la deuda? Toda persona se reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y eso, ¿quién lo tiene que demostrar? El Estado, la institucionalidad, tiene que definir al final de un proceso si esa persona es responsable o no. El funcionario dijo que es necesario tomar este tipo de medidas para que el Estado aumente sus ingresos, principalmente desde aquellas personas y empresas que evaden impuestos o simplemente dejan de pagar por varias circunstancias, entre ellas, el olvido. Y tras el anuncio de las medidas que implementará el Ministerio de Hacienda para cobrar a deudores del fisco, la población salvadoreña ha reaccionado al respecto. Veamos las declaraciones. El Ministerio de Hacienda va con paso firme tras los elusores y evasores fiscales. Esto también incluye a los ciudadanos comunes, es decir, que esa institución ordenará retener el 10% del salario de los contribuyentes que estén en deuda con el fisco. Hacienda dijo que de febrero a julio de este año, la tasa de interés que se aplicará en caso de mora es del 6,37% anual. Pero si transcurren 60 días de la fecha del pago, se aplicará un 10,37% anual. La población que brindó su opinión, si bien es cierto, reconoce la obligación de pagar, dicen que la medida es arbitraria. Ellos toman decisiones y no consultan al pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo es el principal protagonista, deberían de tomar en cuenta al pueblo para este tipo de decisiones. Porque a veces llaman a un ciudadano que debe de 21 dólares y lo hacen obligado, hasta con apremio, le dicen ahí. Porque la verdad que ahorita han aumentado sueldo, pero ya uno va acomodando su gasto o a veces hasta debiendo queda. Pero hay otra acción que se implementó y es que también se retendrá hasta un 25% de todos los pagos pendientes que se tengan. Estas medidas no son bien vistas por parte de la población. Ellos piden que también se tomen con los grandes contribuyentes y llaman a los demás salvadoreños a que cumplan con las obligaciones como ciudadanos. Porque a nosotros es a quienes más nos exprimen nuestro dinero y ellos dándose la gran vida. Entonces, por favor, como ciudadanos salvadoreños, como empresarios, tienen que dar el ejemplo para que nosotros como pequeños también lo sigamos, ¿verdad? Que dejemos de estar callados y plantearle una manera al banco, al Ministerio de Hacienda, que cambie la medida. Porque casi siempre los salvadoreños se quedan callados y dicen, venga, todo lo que... Hacienda dijo que los salvadoreños no tributaron un promedio de 750 millones de dólares en concepto del impuesto al valor agregado. Y solo en 2015, según los datos de la institución, el monto de la evasión sobrepasó los mil millones de dólares. Este es un informe de Inmar Batres. En temas de salud, las autoridades del Hospital Oncológico y del Seguro Social buscan expandir la atención a los derechohabientes e inauguraron una nueva clínica para pacientes con cáncer. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el Hospital de Oncología pretende atender a 20 pacientes diarios con esta clínica de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a escuchar más detalles en la siguiente nota que les he preparado. Actualmente, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social registra 1.6 millones de derechohabientes, es decir, el 24% de la población total cuenta con este servicio médico. Para ser más exactos, de cada cuatro personas, uno tiene seguro social. De acuerdo al subdirector de la institución, son afortunados quienes están asegurados. Y es basado en esos datos que dice se deben aprovechar al máximo las consultas, como el caso de los pacientes de oncología, que a partir de ahora ya cuentan con una clínica de atención inmediata. Lo que pretendemos es fundamentalmente que el paciente oncológico tenga una atención más rápida y más oportuna y secundariamente que se puedan atender las complicaciones derivadas de los tratamientos médicos establecidos. Se tiene proyectado atender a 20 pacientes diarios, ya sea por primera vez o subsecuentes, es decir, aquellas personas que ya han sido diagnosticadas con algún tipo de cáncer y que están en tratamiento. Son un promedio de 2.000 pacientes que nosotros atendemos de primera vez. Es decir, los demás han sido diagnosticados. Correcto, son pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer y que vienen a su control subsecuente, ya sea quimioterapia, radioterapia, la toma de exámenes por los rastreos que el médico oncólogo indica. En 2016, el Hospital Oncológico brindó 112.000 consultas vinculadas a algún tipo de cáncer. La cifra aumentará con la nueva clínica. En El Salvador, los principales tipos de cáncer más diagnosticados son el de mama, de piel, gástrico, próstata y colon, en el caso de los hombres. Tenemos muchas más mujeres que hombres en cuanto a las neoplasias, pero cuando vemos las estadísticas de quién muere más, mueren más hombres que mujeres. La mujer consulta más frecuentemente que el hombre. Este hospital, según los datos de las autoridades, invierte cerca de 18 millones de dólares anuales en tratamiento de 73 medicamentos para pacientes. Ya lo decían las autoridades, 112.000 consultas se atendieron solo en el año 2016 y este año se proyectan atender mucho más. Con esa información, regreso la señal. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti también. Un estudio realizado por una ONG trae a la luz una amenaza silenciosa que afecta el rendimiento académico de la población estudiantil en el país. Se trata de los parásitos, veamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Otro día de clases. Ha iniciado en el centro escolar Las Ahogadas de San Ildefonso. Es una jornada alegre, pero dos alumnos se ven obligados a salir del aula. Me duele la cabeza. Me da calentura. No es primera vez que abandonan sus pupitres. Desde hace días están incómodos. No logran estudiar bien por sufrir infección parasitaria. A veces me salgo de la escuela y me toca salir a vomitar. Vos también, Diego. ¿Qué es lo que has sentido? Me siento ganas de irme. No me concentro bien en el estudio. El padecimiento de estos alumnos de segundo grado le preocupa a la maestra María. No solo ellos son los afectados. Exámenes médicos positivos también han presentado otros estudiantes, confirma. El tener parásitos, ellos se sienten quizás, les baja lo que es el rendimiento académico y lo que es la salud de ellos, el desarrollo físico. La infección parasitaria en estudiantes se está golpeando al punto que algunas organizaciones han agendado el tema para combatirlo, dice la doctora Alma Regalado, al explicar un estudio realizado por la Fundación Educo. Pruebas efectuadas en alumnos de 48 escuelas rurales en los departamentos de La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y Morazán revelaron que 4 de cada 10 estudiantes tienen parásitos. En total se hicieron 875 niños y niñas que les hicimos una muestra de esas en dos etapas, ¿verdad? Del 20% se les hizo la primera muestra. De esa primera muestra salieron 371 niños infectados. La cifra podría ir en aumento, no si antes se trabaja en campañas de prevención. Al respecto, buscamos la opinión del ministro de Educación. No conozco los datos de ese estudio de Educo, pero si ese es el tema, vamos a coordinar de inmediato con el Ministerio de Salud para ver qué campaña podemos hacer para... Sí, en efecto, un niño con parásitos, pues obviamente pierde capacidades, ¿verdad? Y entonces debemos enfrentarlo lo más pronto posible. De no tratarse de inmediato, este tipo de infección podría convertirse en una piedra de tropiezo para el sistema educativo porque empeoraría el rendimiento de los alumnos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En este tema, la ministra de Salud dice que todos los años se desarrolla una campaña de desparasitación. Sin embargo, asegura que de nada sirve este tipo de llamados si no se implementan medidas de higiene en las escuelas y hogares. Y además solicitamos a los maestros que eduquen a sus alumnos y a los padres de familia de cómo evitar el parasitismo intestinal, que no es más que tener hábitos de higiene, ¿verdad? Para que los niños y las niñas no tengan parásitos. Y lo que mantenía preocupada a las autoridades del Seguro Social hasta hace unos meses, ahora no genera inconveniente. Son las enfermedades transmitidas por el zancudo en relación al año pasado. Estas registran una reducción considerable, hasta el punto que durante el primer mes del año solo reportan 500 casos sospechosos de dengue, chic y zika. Sin embargo, los que están aumentando son las enfermedades crónicas. En otros años anteriores a esta altura ya llevábamos cerca de 10.000, 15.000 casos de dengue, chic y con cuya o zika. Esa enfermedad, gracias a la articulación interinstitucional, no solo del Seguro Social, sino que de todo el Sistema Nacional de Salud, sí tenemos un crecimiento importante de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal. Todos los días descubrimos un caso de insuficiencia renal en estadio terminal. En más hechos, continúa la racha de accidentes de tránsito. Al menos siete vehículos se vieron involucrados en un múltiple choque registrado sobre la avenida Bernal. Un múltiple accidente se registró en la avenida Bernal en San Salvador. Cinco vehículos, un autobús y una motocicleta fueron los automotores involucrados en el percance, donde de milagro nadie salió con heridas de gravedad. Prácticamente hemos atendido tres personas, en total salieron cuatro personas lesionadas, pero de estas cuatro, tres han sido atendidas por nuestra institución, donde dos fueron atendidas aquí en el lugar y una trasladada a descartar posibles facturas. Debido a la magnitud del choque, el motociclista reconoce que evitó la muerte. El semáforo estaba en rojo. Sí, me supongo porque estábamos haciendo el alto. Es decir, venían a excesiva velocidad los dos carros que venían tras de usted. Sí, sí, porque él ya había pegado dos veces y aún así no paró. O sea, pegó en el bus una tercera vez. ¿Sería la camioneta que venía? Sí, la camioneta. La PNC de Tránsito dijo que las primeras indagaciones apuntan a que este accidente fue producto de la excesiva velocidad. Al parecer sí, porque los daños son bastante grandes, ¿verdad? Y el impacto de los vehículos que se ve que casi es por alcance es bastante grande. Por eso es que se ve el accidente de esta manera, ya que en la hora que se dio el accidente había un poco de tráfico. En este nuevo percance vial que pasa a engrosar las estadísticas, las investigaciones determinarán si uno de los conductores fue responsable del múltiple choque y tendrá que cargar con los gastos materiales. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y más accidentes de tránsito se registraron en horas de la noche, dejando personas lesionadas. La imprudencia continúa siendo la causa de percances viales. Parece la de nunca acabar. Los accidentes de tránsito continúan siendo el pan diario para las autoridades, pues sin importar la hora y el lugar, los percances continúan sucediendo. En el primero de los hechos, un automóvil colisionó contra un árbol tras ser golpeado por otro vehículo y sacado de la vía. El hecho ocurrió sobre el kilómetro 29 de la carretera que conduce de Santa Ana a San Salvador. Tras el impacto, una mujer resultó lesionada. Tuvimos la llamada de emergencia de que era un vehículo que se había estrellado contra los árboles y que había una víctima en el lugar. Ya le evaluaron compañeros y verificaron que la persona solo tiene lesiones leves, la cual ha sido atendida en el lugar. Posteriormente se va a ver si se traslada a un centro asistencial. En el siguiente hecho, un vehículo que aparentemente perdió los frenos colisionó contra un pick-up sobre el Paseo General Escalón y la 79 Avenida Sur de San Salvador. En este accidente, una mujer sufrió golpes leves y solo se registran daños materiales. En el 39, cuando él venía a excesiva velocidad y no vio el semáforo que lo tenía en rojo y se dejó ir. Después me pasó pegando en el frente del vehículo. Así fue que me arrancó la defensa y me dañó todo el frente del vehículo. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios solo daños materiales porque a como me pegó yo pensé que ellos iban a estrellar en el poste. Pero sí, gracias a Dios no fue a más. Acepta que si él tuvo el error, él comenta que dice que no le agarraron los frenos. Habría que ver, ¿verdad? En ninguno de los accidentes se registraron víctimas que lamentar. Sin embargo, las autoridades reiteran el llamado a respetar las disposiciones del tránsito para evitar pasar a ser parte de las estadísticas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Se acerca el fin de semana y muchos ya hacen planes. Por ello es importante conocer cómo estará el clima. Y por eso nos enlazamos con nuestra compañera Linda Cruz. Adelante, Linda. Armando y Jennifer, buenas tardes. Y miren, como ya decían, estamos arrancando con el fin de semana y podemos disfrutar de ese clima como es de costumbre en nuestro territorio. Un clima cálido y justo eso tendremos para esa tarde mucho calor en horas de mayor insolación. Ya para horas de la noche y madrugada percibiremos un clima un poco más fresco. Así que pendientes de ese cambio que se sentirá para también tener los elementos y la ropa adecuada. Si usted desea salir en horas de la noche también ahora a ir en la tarde o el día del fin de semana también es una buena opción para ir a la playa con el calor que estará haciendo. Vamos a revisar también las diferentes temperaturas de las distintas zonas iniciando por la zona central San Salvador en donde se reportarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 20 grados centígrados. Revisamos así también el occidente del territorio, temperaturas máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 17 grados centígrados y nos vamos hasta el oriente del país con temperaturas máximas de 37 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Vemos que en la zona central occidental temperaturas muy similares, como les repito, calor en la tarde, un clima fresco en horas de la noche y en horas de la madrugada. Con esto pues yo me despido, que tengan feliz fin de semana y regreso con ustedes compañeros. El Noticiero Hechos Tarde. Vamos a arrancar hablando este sábado ya que por la jornada 5 del torneo clausura 2017 en el estadio Cusquetlán se disputará el clásico nacional del fútbol salvadoreño entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS. Para este compromiso los negro-neranja buscarán hilar su segunda victoria consecutiva y con esto empezar con la regularidad para apuntar a la cima de la tabla. La buena noticia para el cuadro oriental es que no sufren bajas por lesión ni sanción. Por su parte, los tiríos del FAS que llegan al duelo más importante de la jornada llegan con una racha negativa, pues ya suman 13 partidos sin conocer la victoria. Por su parte, el otro equipo de Oriente, estamos hablando del Club Deportivo Dragón, ha tenido una semana difícil ya que se decía que no seguiría más su director técnico Nelson Ancheta y se enfrenta a nada más y nada menos que a los líderes de la tabla, Alianza FC, en una prueba de fuego en la que tendrán que obtener los tres valiosos puntos, sobre todo porque son últimos en la tabla acumulada. ¿Qué les parece si a continuación entonces revisamos la programación completa de la jornada 5 del torneo clausura 2017? Este fin de semana se realiza la jornada número 5 del torneo clausura 2017 con interesantes encuentros. La acción arranca el sábado 4 de febrero. A las 5 de la tarde, en el Estadio Atlético Las Delicias, el Santa Tecla recibe al Pasequina. Los precios son, General Norte, 4 dólares para la afición de Pasequina. General Sur, 4 dólares para la afición de Santa Tecla. Tribuna Norte, 7 dólares. Tribuna Sur, 7 dólares. Y Platea, 15 dólares. A las 6 con 30, en el Monumental Estadio Cusquetlán, se realizará el Clásico Nacional número 230. Club Deportivo Águila, en calidad de local, se enfrentará a Club Deportivo FAS. Los precios son, Sol General, 5 dólares para la afición de Águila. Sombra Norte, 8 dólares. Tribuna Familiar Norte, 12 dólares. Platea, 15 dólares para ambas aficiones. Platea VIP, 18 dólares. Sol Preferente Sur, 5 dólares. Esto para la afición de FAS. Sombra Sur, 8 dólares. Y Tribuna Sur, 10 dólares. En Estadio Neoria Martínez, Casa El Chalatenango, Los Duros del Norte reciben la difícil visita de Luis Ángel Firpo. Los precios son, General, 4 dólares. Sombra, 6 dólares. Y Tribuna, 10 dólares. A las 7 de la noche, en el Estadio Jorge Suárez Landa Verde, el Isidro Metapan recibe al Sonzonate FC. Los precios son, Sol General, 5 dólares. Sombra, 10 dólares. Y Tribuna, 15 dólares. El domingo continúa la acción. En el Estadio Cusquetlán, Club Deportivo Dragón, se enfrenta a los salvos de la alianza actuales líderes de la tabla general. Los precios, Sol General, 4 dólares para la afición de Alianza. Sol Preferente Sur, 4 dólares para la afición de Dragón. Tribuna Norte y Sur, 8 dólares. Y Platea, 15 dólares. En el Estadio Doctor Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima. El municipal limeño, a las 3 con 30, recibe a la Universidad de El Salvador. Los precios son, General, 5 dólares y Sombra, 10 dólares. Uno de esos 81 millones de euros, ni siquiera dólares. Me daría mi deuda, pues. Yo creo que a los tres nos ayudaría bastante. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Buen fin de... Buen fin.